Revisamos los datos del tiempo para esta jornada. Por favor, veamos las temperaturas en la ciudad de La Paz. Recuerden que está nevado y que existe alerta naranja. En La Paz tendremos una mínima de 2 grados bajo cero, la actual de 3. Una máxima en horas de la tarde de 12 grados con el cielo mayormente soleado. En nuestro recorrido continuamos y nos vamos hasta el alto. Una máxima de 10 grados para el día de hoy. Abríguese muy bien. La temperatura mínima registrada a 4 grados bajo cero. La actual es de 1 grado con el cielo mayormente nublado. A continuación nos vamos hasta Oruro, la capital del folclor. En esa región tendrán precipitaciones pluviales. Una máxima de 14 grados, una mínima de 3 grados bajo cero. Y en la Villa Imperial, Potosí, las condiciones meteorológicas. Revisemos máxima 6, mínima 11 grados bajo cero. También con precipitaciones pluviales en este miércoles. Sucre, la capital del estado. Una máxima de 11 grados, una mínima de 4 grados. También con precipitaciones. Lleve el paraguas si usted vive en la capital del estado. En Tarija, al sur de nuestro país, máxima 4, mínima 2 grados bajo cero. También con lluvias. Y en el siguiente recuadro le presentaremos el comportamiento del tiempo en los siguientes 5 días en la sede de gobierno. ¿Qué es lo que ocurre este jueves? Cielo despejado, sol radiante, máxima 12, mínima 5 grados bajo cero. El viernes, el cielo nuevamente estará despejado. Sin embargo, la máxima será de 13 grados, una mínima de 4 grados bajo cero. Y el fin de semana descienden las temperaturas. Una máxima de 12, una mínima de 2 grados bajo cero. ¿Qué es lo que ocurre el domingo? Tendremos el cielo nublado, una máxima de 12, una mínima de 1 grado bajo cero. Y empezando una nueva semana, el cielo estará despejado. Una máxima de 14, haciendo un poco la temperatura. Y una mínima de 2 grados bajo cero. Con esa información meteorológica, seguimos con más en la revista.